La mejor versión de mí, no la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era, por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo La mejor versión de mí, está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí ¡Arriba las palmas! Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencido que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Porfa no me insistas Tampoco lo intentes Y ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutaré de la mejor versión de mí Disfrutaré de la mejor versión de mí Y nos vamos todos de caravana Junto con los reyes papás Vení, vení Que le ayude a pintar la fiesta Que el tunga tunga de los reyes ya se presta Para bailar podés hacerlo con cualquiera Y no pa' la escolita onda cuartitera Vení, vení que el acordeón está sonando Y el gricho son los reyes y te están invitando Para mover toda la noche la cadera Decime si todo es lo mejor que hay De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta la cita y la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que un gran cosa te llevas Cuando te mueras nadie te lo va a quitar Los reyes Vení, vení Que en la ciudad pinto la fiesta Que el tunga tunga de los reyes ya se presta Para bailar podés hacerlo con cualquiera Y no paras con esta onda cuartitera Vení, vení que el acordeón está sonando Y el gricho con los reyes y te están invitando Para mover toda la noche la cadera Decime si todo es lo mejor que hay De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta la cita y la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que otra cosa te llevas Cuando te mueras nadie te lo va a quitar De caravana ya nos vamos a llenar Y con los vagos y las fibas pintará Hasta la cita y la mañana durará Esta locura nadie me la va a sacar De caravana ya nos vamos a llenar En el boliche o en el baile que más da Si en esta vida que otra cosa te llevas Cuando te mueras nadie te lo va a quitar De caravana ya nos vamos a llenar